Rara Como encendida Te hallé bebiendo linda Y fatal Bebías Y en el fragor del champán loca Reías Por no llorar Pena me dio encontrarte Pues al mirarte yo vi Brillar Tus ojos Con un eléctrico ardor Tus bellos ojos Que tanto Adoré Esta noche Amiga mía El alcohol Nos ha embriagado Que me importa Que se rían Y nos llamen Los mareados Cada cual Tiene sus penas Y nosotros Las tenemos Esta noche Beberemos Porque ya no Volveremos A vernos Más Hoy vas a entrar En mi pasado En el pasado De mi vida Tres cosas Lleva mi alma herida Amor Pesar Dolor Hoy Vas a entrar En mi pasado Y hoy Nuevas sendas Tomaremos Que grande Ha sido Nuestro amor Y sin embargo Ay Mira lo que quedó Cada cual Tiene sus penas Y nosotros Las tenemos Esta noche Beberemos Porque ya No volveremos A vernos Más Hoy Vas a entrar En mi pasado En El pasado De mi vida Tres cosas Lleva el alma herida Amor Pesar Dolor Hoy Hoy vas a entrar En mi pasado Y hoy Nuevas sendas Tomaremos Que grande Ha sido Nuestro amor Y sin embargo Ay Mira lo que quedó Lo que酔 Amor Lleva el alma herida Re siamo る Que grande Los Nuestro amor Gracias.